Para esta enfermera santiaguera, andar por su comunidad brindando atención primaria de salud se ha convertido en una rutina. Yamile Benilde es una de las más de 2.000 enfermeras que en esta oriental provincia se desempeña en grupos básicos de salud con resultados. Exige resultados de trabajo en todos los indicadores de la atención primaria de salud. Podemos hablarles de los indicadores del PAMI, los indicadores de riesgo preconcepcional genético, los indicadores de seguimiento de lactantes, puérpera gestante, riesgo preconcepcional, pruebas citológicas. En este consultorio médico perteneciente al área del policlínico Ramón López Peña de Santiago de Cuba, imparte docencia, atiende una población de más de 1.000 habitantes y contribuye con su oficio a mejorar calidad de vida en ellos. Su práctica ha marcado a muchos. Yo siempre he dicho que ella es una enfermera exquisita, porque exige la vacunación de los niños, las consultas, tiene un trato agradable. Yo quisiera que todas las enfermeras que puedan escuchar esto, puedan verlo, que mejoren su espíritu con los pacientes y que sean más dables, que acepten a las personas y que cuiden a las personas, porque el que está enfermo necesita quien lo atienda, quien le dé amor. Yamilé hoy tiene una historia y dar primeras atenciones a sus pacientes para ella es prioridad. En estos momentos nuestra proyección es elevar la calidad de la atención primaria de salud, aportando nuestros conocimientos, nuestra mayor atención en función de lograr la satisfacción del paciente en la comunidad. Hay muchas experiencias que a uno se solidariza con el paciente y uno llega a sentir el dolor ajeno y pienso que esa es una de las cosas importantes de nuestra profesión, sentir el dolor ajeno. Cuando tú sientes el dolor ajeno, tú lo sientes, tú lo sufres, tú te solidarizas con la familia y con el paciente. En Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.